Dicen que si la montaña no viene a ti, tú debes ir a la montaña, y eso es lo que harán miles de regiomontanos para ver al Papa Francisco. Este jueves, cientos de personas acudieron ansiosos a diferentes oficinas del Arquidiócesis de Monterrey para recoger los boletos que les permitirán estar en eventos del Pastor de la Iglesia Católica. En la Casa Pastoral de la calle Miguel F. Martínez, en el centro de Monterrey, se entregaron los boletos para el evento del 15 de febrero en el estado de Chiapas. Me anoté y fui de las elegidas para venir por mis boletos. Muchísimas gracias, estoy bien ilusionada, voy a estar cerca del Papa. ¿Con quién va a ir? Con mi marido, con mi marido y allá está mi cuñada, ya no se espera en Chiapas. ¿Tenía la ilusión de conocer al Papa? Claro, cómo no. Yo soy muy católica y se me va a conceder el ir a Chiapas, a estar cerca del Papa. Sí, sí, claro que sí, pues es el representante de Dios en la tierra y es una emoción, digo, cuando vimos a Juan Pablo II que vino a Monterrey, las dos ocasiones lo fui a ver y es una emoción muy bonita, entonces, pues ya que no puede ir uno a Roma, pues aquí a Tuxtla. Además del boleto, las personas que separaron su lugar con anticipación recibían un sombrero y un paliacate que los va a identificar como regiomontanos, en el evento a realizarse en el Estadio Víctor Manuel Reina. También este jueves se entregaron boletos para el evento de Ecatepec, Estado de México, el domingo 14 de febrero. Bueno, pues vimos la convocatoria por, creo que por internet y hablamos para pedir los boletos y mandamos un correo. ¿Cuántas personas? Vamos a ser seis en total. ¿Miembros de su familia? Dos, somos dos, mi esposa y yo y cuatro amigos. ¿Qué plan tienen? ¿Ya está todo listo para el viaje? Ya, ya, ya. Ya nos vamos en avión y ya tenemos la reservación de hotel allá en Tuxtla. ¿Cuál es la ilusión de ver al Papa? Pues verlo. No siempre hay oportunidad de verlo, entonces aprovecharla. Claro, claro. Lo citamos a las 10 y desde las 8 ya estaban aquí algunos esperando y con mucho entusiasmo. La gente ya cuando tiene el boleto en la mano como que emocionada de que va a ir el encuentro con el Papa. Hace rato venía una persona que trae lesionada una pierna y dice yo, aunque sea arrastrándome, pero hay mucho entusiasmo. En total, a la ciudad de Monterrey le correspondieron 6.086 boletos para los eventos que tendrá el Papa Francisco en el Distrito Federal, Estado de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Morelia, Michoacán y Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Besa, Noticieros Televisa.